Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Tras haber estudiado la dureza y la histéresis o grado de rebote de nuestros neumáticos, podemos ahora ver el concepto quizás más importante a la hora de poner a punto nuestro coche, que es la sensibilidad a la carga de los neumáticos. Ya hemos visto que a medida que nosotros aumentamos la presión en el neumático, dado que la goma tiene una determinada dureza porque es elástica, va a ir rellenando estos famosos valles y estas famosas crestas de las irregularidades del asfalto. Si nosotros vamos aumentando esa presión, vamos rellenando más estos valles, por ello se producirá mayor agarre, porque tenemos más superficie de contacto para el mecanismo de agarre por adhesión, porque tendremos más agarre mecánico, ese famoso engaranaje entre el asfalto y nuestro neumático, y también se producirán más pérdidas por desgarramiento del neumático por el desgaste. ¿En qué relación se produce este aumento de carga y este aumento de agarre? Imaginemos que tenemos un coche de inercia de categoría C4 que tiene un peso máximo de 200 kilos. 200 kilos, imaginemos que tiene cuatro ruedas las cuatro con la misma carga, tiene 50 kilos por rueda. Imaginemos que con 50 kilos de carga vertical esta rueda es capaz de generarnos 50 kilos de fuerza lateral, en una relación de 1 a 1. ¿Qué ocurre si nosotros tomamos una curva, se produce una transferencia lateral de pesos y en vez de 50 kilos ahora ese neumático soporta 100 kilos? El neumático debería de producirnos 100 kilos de fuerza lateral. Pues siempre es un poquito menos, en vez de 100 kilos igual nos produce 90. Ese fenómeno es lo que se llama sensibilidad a la carga. Cuando nosotros vamos rellenando estos valles, a medida que vamos aumentando la fuerza vamos alcanzando el fondo de alguno de estos valles menos profundos, con lo cual allí por mucho que aumentemos la presión ya no podemos aumentar más la superficie de contacto porque es que ya está lleno ese valle. También puede ocurrir lo contrario, que sea un valle muy profundo, y claro nosotros tenemos una determinada profundidad de goma. Por mucho que aprietes no puedes llenar al fondo de esa irregularidad, de ese agujerito del asfalto. Da igual la presión que le pongas, nunca vas a conseguir llegar al fondo. Por eso cuando tú aumentas al doble la carga sobre el neumático el agarre no es exactamente el doble, es un poquito menos. En las partes iniciales de esta curva, digamos a cargas reducidas, esta curva es prácticamente lineal. Es decir, si con 30 kilos tú me produces 30 kilos de carga lateral, pues con 60 igual me produce 60 o 59. Pero si tú me metes 200 kilos no va a producir 200, va a producir 180. Y si me metes 400, pues me va a producir, no sé, 320. La diferencia va aumentando cada vez más. Los neumáticos, cuando trabajan cerca de la carga para la cual están estudiados, tienen más acusado este fenómeno de la sensibilidad a la carga. En nuestro caso, nosotros utilizamos neumáticos que generalmente vamos sobrados. Son neumáticos que están preparados para soportar mucho más peso que el de nuestros vehículos que son muy ligeros. Por eso la sensibilidad a la carga, sobre todo en estos primeros tramos, nos afecta menos. ¿Qué implicaciones tiene? Cuando nosotros tenemos un par de ruedas, imaginemos el eje delantero de nuestra carrilana con 50 kilos en cada rueda. Nos va a producir 100 kilos de agarre lateral. Si nosotros producimos una transferencia lateral de pesos, de tal manera que ahora la rueda izquierda tenga 20 kilos y la derecha 80, la fuerza lateral de esas dos no va a ser 100 kilos, va a ser, no sé, 95 o 90. A lo que quiero llegar es que cualquier distribución de pesos que no sea 50-50, que sea el mismo peso en las dos ruedas, siempre produce un agarre total más pequeño. O visto de otro modo, la manera que tiene un vehículo de ofrecer el máximo agarre posible es cuando todas las ruedas soportan el mismo peso. Cada rueda izquierda tiene el mismo peso que su rueda derecha. Por eso buscamos que se produzcan pocas transferencias laterales de peso. Por eso bajamos el centro de gravedad. En el caso de la frenada, lo mismo. Se producen mejores frenadas cuando se produce poca transferencia de peso hacia el eje delantero, porque podemos hacer trabajar mejor a las ruedas traseras. Este es el concepto fundamental de la puesta a punto. Todas las suspensiones, barras estabilizadoras, centros de balanceo, todo gira alrededor de este concepto. Hacer trabajar a las cuatro ruedas de la carrilana con un peso lo más cercano posible al 25% del peso total del vehículo. Nos vemos en próximos capítulos. Gracias por ver el video.